¡Corre, tío! ¡Buah! Me dio de guay. Es que quiero correr. Pierdo... No llego, tío. Hola, peña. ¿Qué tal? Aquí Samuel. Bienvenidos al canal de un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Let's Play de Skyrim. Bueno, gente, como siempre, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que estéis del otro lado de la pantalla. Solo espero que paséis un buen rato en mi compañía. Como siempre digo, lo más importante, disfrutar de este mundo de los videojuegos. Pues seguimos aquí en este super jugazo con Skyrim. Mirad mi personaje, Samuel Lovesport. Bueno, vamos a hacer otra misión principal. Como sabéis, misiones principales, vídeos editados, de serie, una serie, ¿no? Por capítulos. Y luego misiones secundarias y misiones varias en directos. Vamos a ver cuál es la misión que nos toca. Principal. Vale, la misión principal que tenemos que hacer ahora es la perdición de Alduin. He localizado el pergamino antiguo que ya lo tenemos con nosotros, ¿no? Empleado por los antiguos héroes nórdicos para lanzar a Alduin hacia nuestro tiempo. Si Pazurnax tiene razón, si lo leo cerca de la grieta intemporal, tendrá una visión del pasado. Cuando los antiguos nórdicos usaron el grito de esgarro de dragones contra Alduin. En teoría tenemos que gastar la grieta temporal, conseguir ir al pasado, ¿no? Esa grieta para poder encontrar a Alduin, aprender el grito de dragones, el grito de esgarro de dragones. Y supuestamente, pues, para matar a Alduin, ¿no? Entonces, bueno, vamos a coger esta misión. Quitamos esta. Tenemos, mira cuántas misiones hay por hacer todavía. Muchísimas, pero eso ya haré en directos. Muchísimos directos, porque esto va a quedar súper largo. Súper largo este juego. Me está encantando. Así que, bueno, vamos para allá. Mirad cómo está el personaje. Agachamos, venga. Y aquí está Lidia. La tenemos turnerada muy chula. Bueno, perfecto. Vamos. Continuamos. Vais a ver ahora el hombre desde el primer capítulo que está ahí tirado. Aquí el pobre sectario. Ese fue el primero que maté, chaval. Ahí está, tirado. Hola. Otro más. Vaya hombre. Gracias. Objetos añadidos, ¿no? ¿Qué me ha entregado este? A ver. ¿Qué me ha entregado este? Si se puede saber. Libros, por ejemplo. ¿Carta de un amigo? No. Plan de prisionero. ¿Qué me ha entregado este? Es que no te dice lo que entregó a ti. Órdenes. Tampoco. Nota misteriosa. Este lo teníamos ya. Eso ya está. Pues la verdad que no sé qué me entregó. Estos percaminos, ostras, son buenísimos, ¿eh? Vale. Libros. Llaves. Mogollón de llaves tenemos. Y varios. Bueno. Vamos a seguir. Tampoco sabemos lo que es. Vamos al mapa. Y vamos al lugar de la misión. Por supuesto. Que no sé ahora dónde estaba. Eh... Lo que vamos a hacer es coger... Vamos aquí. Exactamente. Y... Buscamos. Justo ahí. La garganta del mundo. Vamos para allá. Como estaba. Pazurnax. Exacto. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Exacto. Ahí está. Lo tienes. Como moda el dragón. Si lo tengo, lo tengo. Bueno, ¿y ahora qué? Aquí tiembla, ¿no? Vale, este es la grieta, ¿no? Más o menos. Vale. Estoy temblando, tío. ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, tengo que leer el plenomero antiguo, ¿no? Se supone. Leemos. Vale, guay. Bien. Aprende el grito de desgaste de dragones de los héroes nórdicos. Mira, vamos al pasado. Ahí está Alduin. Y Alduin, chaval. Es duro, ¿eh? Hoy el señorío de Alduin será reinstaurado. Ah, no. Uno de los dragones. Pero me inclino ante tu valentía. Grifo D'Agrin. Grifo D'Agrin. Ahora muere en vano. Grifo D'Agrin. No. Brutal. Toma. A dos manos, ¿eh? Joder con el dragón. Toma. Joder. Lo mató. ¿No piensas en nada más que en bañar en sangre tu hoja? Exacto. ¿Hay algo más? El combate va muy mal ahí abajo. Hakon. Es otro sangre de dragón, como yo. Otro dragón muerto. Otro dragón. Cuatro. Nadie pudo contra Alduin. No lo comprendes. No puedes matar a Alduin. Como si fuera un dragón inferior. No supera. Por eso he traído el pergamino antiguo. ¿De qué tenemos nosotros? Feldir, prometimos que no lo usaríamos. Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto, no nos encargaremos de Alduin nosotros mismos. Aquí y ahora. Pronto lo veremos. Se acercan. Ahí está. Alduin. Alduin. Ahí está. ¿No lo queríais ver? Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Vale. Que los que miran el poder no encarguen el finien en este día. ¡Uf! Vale. Es el... Vale, hemos aprendido el descargo de dragones. Cae. Y luego lo atacan. ¿Qué renuncidas palabras has creado? ¡Hanonis, bajad un flag. Travaré mis colmillos en su cuello. ¡Grandes de un cubano! Morirás con terror. Desconocerás tu destino final. Alimentad mi poder Cuando vaya a buscar A Sonic Hostia Toma Toma Tienes miedo por primera vez Skyrim será libre Skyrim será libre Toma Hostia Uff Se la jaló tío Madre mía A la otra la mandó Toma por saco tío visteis La agarró con la boca y la tiró Lo desterró a la grita temporal Pero no está muerto Claro Ha funcionado Lo has conseguido Si El devorador de mundo se ha ido Los espíritus se apiaden de nuestras almas No me puedo mover Solo puedo mirar Vale Derrota al Luin Hostia Viene combate Vale Vamos a Espera Vamos a hacer un punto guardado Guardamos Aquí Vale Vamos a objetos No A magia A ver si Como está aquí Aliento de fuego Forja de hielo Aquí Desgarro de dragones Tu voz arremete contra la mismísima alma de un dragón Forzando a la bestia a que aterrice Vale Esto es para que aterrice el dragón Tenemos que lanzarle desgarro de dragones Y luego Cuando esté en el suelo Es cuando tenemos que Darle a saco A saco Paco Bueno vale Entonces Esto está Y vamos a poner destrucción Vamos a ponerle llamas o chispas Llamas Vale Como que fallé He tirado Mierda Mierda Fallé Está Alduin ahí Nada fácil eh Es esa ahí..Vale,vale.. así puedo otra vez Ash!!! Le ha atao ¡bien! ¡bien, bien, bien! ¡bien, bien! ¡bien, bien me gustó! ¿donde esta? ¡Día está! ¡Aterriza! ¡Aterriza! Vale, bien Estamos en complicadilla, eh Vale, vale Bien Vale, vamos a coger Vamos aquí Estamos bastante bien ¡Hostia! 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 ¡Oh, una leche! ¡Uh, uh! ¿Y esto? ¡Brutal, eh! Me ha dado, tío Lo sé, lo sé, lo sé No se para, tío Párate, cabronazo Nada, tío Cabrón, no se para, tío Ahora, ahora ¡Ah, no puedo tirarlo! No se lo sé Cago en la leche ¡Oh, me dio, tío! ¡Párate, hombre! ¡Chau! Vale, vale, perfecto Ya hay, ya hay ¡Mi santa! ¡Corre, corre! ¡Mierda, hostia! ¡Me dio de guay, tío! Vale, vamos a coger objetos Pociones ¡Hostia! Poción De curación Abundante Vale, vamos a poner Pergaminos Este ¿Qué es esto? ¿Por qué no? Usar Vale Y poción Vamos a poner Poción de herrero Vale Poción de salud No, 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 no Objetos Hostia, hostia, armas Vale Mierda Toma Bájate No le di, tío No está bajando, eh No está bajando Si viene por aquí Bien Corre, corre, corre Corre, tío Buah, me dio de guay Es que quiero correr Pierdo No, no llego, tío Uff Estoy joderísimo Mierda para mí Hola Lo sé, lo sé Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá Va a caer ahí Va a caer por ahí Venga Aterriza, aterriza Hostia, cabrón, chaval Se salió, tío Lo sé Yo Lo sé De ti, ¿no? a ver, a ver, a ver objetos, vamos a poner la destrucción no, esta no curación aguante jode, se me voy a bajar bájate va, 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 va muérete, muérete 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 vale está muerto, tío toma vale, habla con parza un nax está muerto, ¿no? no puedo coger nada habla con esper ¿qué pasó aquí? a ver no está muerto, tío ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿alduin está...? ostia, espera, 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 espera ¿qué ha pasado aquí? ah, vale tras derrotar al duin en la cima de la garanta del mundo huyó de mí tengo que localizar su guarida para poder acabar con él de una vez por todas me cago en la leche pero bueno, ya hemos terminado la misión, ¿no? esto es una misión nueva ha escapado guardamos eh, nueva partida bueno, gente pues nada vamos a dejar aquí el capítulo porque hemos terminado la misión y como hago un capítulo por misión principal la perdición de al duin derrota al duin vale, entonces ahora tenemos que hacer esta del caído es que nada espero que os haya gustado si es así poner like si no es así poner dislike y dejar todo tipo de comentarios que os parece este juegazo ¿no? así que muchísimas gracias a todos carpe diem chao